Disminuyó considerablemente la llegada de sargazo a la insula, cada semana están recolectando alrededor de 23 toneladas, utilizando solamente el personal que fue contratado para todo el año para la limpieza de playas en zona federal, marítimo y terrestre, informó el responsable Ricardo Lizama Escalante. Dijo que no ha sido necesario utilizar parte del equipamiento que les fue entregado para este fin. Limpieza de sargazo y mantenimiento de la zona federal, afortunadamente se encuentra muy bien. Ya los recales del sargazo han sido mínimos, hemos tenido algunas partes del lado oriente de la isla donde sí hemos tenido un poco más de recales de sargazo, sin embargo nada mayor que no se puede atender. Si ustedes se dan una vueltecita del lado oriente, Chanrío, Chumul, San Martín, incluso Playa Bonita, que ya tenemos recuperación de playa allá, se pueden constatar que no tenemos tanto sargazo. ¿De cuántas toneladas se están sacando semanal? Ha disminuido, ha disminuido semanal, hemos estado sacando ahorita aproximadamente unas 20, 23 toneladas semanales, esto es muy poco en comparación de lo que veníamos trabajando, incluso la maquinaria que tenemos nosotros, muchos de los días no es utilizada y eso habla de que con la parte humana estamos siendo lo suficiente en los días de la semana para la recolecta del sargazo. ¿Cuántas personas son las que trabajan? Ahorita con lo de los empleados temporales aumentamos, teníamos aproximadamente 40 personas trabajando de forma directa, son 52 en general, pero tenemos supervisores, coordinadores, gente administrativa que trabaja y con lo de los empleados temporales que fueron 50, pues estamos nosotros cubriendo mucha más área ahorita. ¿Cuál es la recaudación de impuestos? Porque vemos que ya se va a dar apertura en general en las playas, ¿eso beneficia también a la zona federal? Mira, beneficia porque los contribuyentes ya empiezan a tener ingresos, eso no quiere decir que ellos no hayan generado deuda, recuerden que no hubo incentivos federales, fiscales, ellos acumularon deuda, entonces tendrían que empezar a generar ahorita los pagos para amortizar lo que tienen o generar algún tipo de convenio, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.